. Dianina Latorre apuntó contra Rial y el conductor salió a responder las acusaciones . A raíz de toda la polémica que se generó en los últimos días debido a la internación de Morena Rial, su padre el conductor de intrusos, Jorge Rial, arremetió duramente contra los hermanos Natacha y Ulises Haidt quienes se acercaron mucho a su hija en este último tiempo. . Le pido a esos dos nefastos que se callen, expresó el periodista en Twitter. . Pero inmediatamente, Dianina Latorre le reprochó la actitud que tuvo por aquel entonces frente al escándalo de su marido Diego Latorre con Natacha. . ¿Y te gustaba reírte de nosotros con los nefastos, no? ¿Estás arrepentido? comentó indignada la panelista. . Pero el descargo de Dianina, no terminó en dicha red social y al día siguiente volvió a cruce contra Rial en el programa Los Ángeles de la Mañana, extorsionó a Diego. . . Le dijo que vaya a cenar a su casa, él fue con Débora Damato a mis espaldas, aunque Jorge y Débora sigan diciendo que yo lo sabía. . Le dijo que si iba a intrusos y hablaba, no iba a tocar nunca más el tema. . . Diego le creyó. . Esto fue un jueves, y el viernes sentó a Natacha. . ¿Eso es ser honesto? ¿Y él ahora se queja de que Natacha o el hermano lo extorsionan? . 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 Hizo el contacto su amigo Nicolo Ciceles. . 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 Lamento que su mujer mienta y vuelva sobre su humillación. . 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 Y arroba Zlatorre vino arroba intrusos pese a mi opinión en contra. Lo que no me gusta es que mienta arroba ya ni la torre. Sé que es su estilo. Pero acá hay testigos. Y más detalles que prefiero guardarme. Listo para mí, finalizó de manera contundente el periodista. Chau!